TIGRE VISIÓN Bueno, otro momento emotivo de la fecha, de la temporada La despedida de un referente importante de Tigre, querido Pablo Exactamente Ahí estaba Patito Galmarini Último partido, a los 40 años, decide retirarse El hombre con más encuentros en la historia del matador de victoria Con esta camiseta, el que más veces la vistió Casi toda su trayectoria profesional ahí en Tigre A excepción de, bueno, un periodo ahí en River Otro también en México, en el Atlante Pero bueno, debutando aquí mismo, ¿no? En Tigre, en la B Metropolitana Allí por octubre del 2002, partido entre Atlanta Martín, con 393 partidos Hombre también que tiene el récord de más ascenso con el club ¿No? Tres Tres Qué barba Y bueno, él jugó Un ratito, ocho minutos Claro, hasta el minuto ocho Con la cinta, obviamente, de Capitani Y una camiseta especial con el número dorado, la de él ¿No? A diferencia de sus compañeros Y hablando de ellos, todos saludándolo, abrazándolo, besándolo Entre ellos, el goleador del campeonato, ¿no? RTE Bueno, momento especial Una familia muy futbolera Y alguien que ha dejado su sello para siempre al club Momento muy especial, ¿eh? Bueno, acá se despide ovacionado Desde los cuatro, costado del estadio Para el que acaba de engancharse en trasnochados No fue la mejor noche de Tigre Perdió Queda fuera de la fase dos de La posibilidad de meterse en la Copa Libertadores Pero bueno A los ídolos se los despide como sea Bueno, ¿querés que lo escuchemos? Dale, por favor ¿Está para que lo escuchemos? Mirá a Sergio Massa Si no suelta ser La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión Sentí Tigrevisión Gracias. Gracias.